Buenas noches BlenderHeads o buenas tardes o buenos días Mi nombre es Nahuel Bellich y les hablo desde Buenos Aires, Argentina Para este video de Blender Bellich en el cual vamos a estar viendo Les voy a estar mostrando en realidad La función de pesos automáticos de vértice para el Armature en Blender En inglés sería Automatic Weights Automatic Group Weights Y la cosa sería básicamente que yo tengo mi objeto Armature Mi geometría, que dicho sea de paso es de MakeHuman Muy buena herramienta Y las versiones son bastante más que buenas Así que pueden bajarlas de MakeHuman Voy a dejarle el link abajo o seguramente va a ser un rasterito Algo para que puedan descargarlo Entonces yo selecciono la geometría Selecciono el hueso Control-P Y selecciono Automatic Weights Y si no me equivoco también debería estar por acá abajo Pero no me acuerdo dónde era Control-P Y Automatic Weights Y salta este cartel de carrera que me dice Bone Heat Waiting Failed Because Vamos a la vuelta Bone Heat Waiting Failed to Find a Solution for One or More Bones El programa tuvo problemas para encontrar una solución para uno o más huesos Y ese es el mayor motivo por el cual estoy haciendo este video En los últimos dos meses Vi a varias personas Que suben en distintos foros de Facebook, de Google+, Y sus propios foros Imágenes así Del modelo Y diciendo No me funciona tal cosa El modelo no hace nada O Cómo puedo solucionar esto Al final de este video van a entender por qué Subir una imagen así Para Tratar que alguien les diga cómo solucionar el problema No sirve absolutamente para nada Porque no hay forma de que alguien les pueda dar una solución Con una imagen como esta No hay forma Pero primero vamos a tratar de entender un poco Qué es Automatic Waits Qué son los pesos Porque En realidad Si les falla la herramienta automática Y tienen que ir a preguntar por qué les falla Es porque primero tienen que saber hacerlo de manera manual Tienen que entender lo que están haciendo Antes de probar algo automático Las cosas automáticas son muy buenas Pero Si se sabe lo que se está haciendo Si no se sabe lo que se está haciendo Y se usan herramientas automáticas para hacer las cosas Entonces es cuestión de suerte Básicamente Si se sabe lo que se está haciendo Entonces Las herramientas automáticas son buenísimas Lo que estoy haciendo acá es un pequeño ejemplo Vamos a preparar Un huecidio Este es el ejemplo del huevo Solamente lo pude hacer en Blender Creo que ahora también se puede hacer en Maya Porque tiene la misma función De Hit Wait From Bones Ahora no hace un par de años ya Ahora Yo todavía sigo en el 2010 Entonces tenemos el huevo Tenemos Los huesos Se lo hicimos la malla Se lo hicimos los huesos El esqueleto Control P Automatic Weights Si quiero mover el esqueleto Como sabemos Tenemos que ir a En lugar de Object Mode Post Mode Y ahora podemos mover Nuestro esqueleto Y de forma El hueso ¿Qué fue lo que pasó? La verdad que no sé No conozco la matemática Atrás de esto Pero sí el concepto Y esto es una cosa así Nosotros tenemos los huesos Que están ahí Con su cabeza Y con su cola ¿Sí? Más o menos Más o menos Lo que hace es Tirar rayos Hasta que encuentra Una colisión Y también va a tirar rayos Destro el hueso Hasta que encuentra Otra colisión Entonces más o menos Va a definir Cuanto peso Pertenece a cada hueso Y asignarle así El peso Si damos otro ejemplo Que tengo acá Te modelo una mano Que hice yo Este es un guante Que hice Que estaba modelando Vamos a ver esto Un poco más claro Yo selecciono No sé si le puse el peso No De vuelta Selecciono la malla Selecciono los huesos Control P Automatic Weight Y puedo mover Entonces acá ¿Qué pasó con los dedos? Justamente Tiro rayos Tiro rayos Tiro rayos Tiro rayos Tiro rayos Lo que va a pasar Es que El Automatic Heat From Weight From Heat Digamos La traducción Sería peso Por temperatura Va a detectar Que acá Tocó el primer rayo ¿Si? Y no va a seguir Entonces Como no sigue Lo genial de esto Es que van a pesar Los huesos Los dedos De manera independiente Lo cual es una cosa Muy buena de esto Ahora Acá viene el otro problema Como esto no sigue ¿Qué pasa si yo tengo Otra geometría acá? Como si fuera Por ejemplo Un anillo Ahí la cosa cambia bastante Entonces Vamos a Otro ejemplo Que tengo armado En este otro ejemplo Que tengo armado Es una geometría Un poco más complicada Lo que tenemos acá Voy a A ver si podemos verlo mejor Es Un Un tronquito muy simple Con Esta especie De anillo Sobre el tronco ¿Si? Esto es una geometría Separada Y acá la cosa Se empieza a complicar Para el peso automático Porque si yo selecciono La geometría Que tiene un elemento Separado Como dijimos Adentro Selecciono el hueso Control P Y Automatic Weights Lo que va No va a tirar Un cartelito Porque esto funciona De hecho Lo hace bastante bien Pero cuando yo mueva Pueden ver Que no pasa nada Esto Porque es Porque si bien Es un solo objeto El elemento Está separado Y las caras De este elemento Están siendo tapadas Por las caras Del elemento Que tiene abajo Esto lo voy a experimentar Un poco ahora No debería ser un tutorial Pero Lo voy a experimentar Un poco Si yo Elimino esto Vamos a terminar También los pesos Para hacerlo limpito Y el modificador Y vamos de vuelta Control P Automatic Weights Podemos ver Que ahora Si deforma Entonces ¿Qué fue lo que pasó Nuevamente? El hueso Que yo tengo acá Emitió su rayito Mágico ¿Si? Fue bloqueado Por la primer Pared Y la segunda No fue calculada Por eso Pasó lo que pasó Cuando yo borré Esta parte del objeto El rayo Siguió Su curso Esta liñita Este vector Siguió su curso Y hizo colisión En esto Y calculó El peso De estos vértices Entonces ya Pueden tener una idea De que ¿Dónde va a empezar A fallar Esta herramienta? ¿Dónde va a poder Tener problemas Con el cálculo? Vamos a pasar A el último ejemplo Y vamos a ver Cómo diagnosticar El problema Y cómo solucionarlo Vamos a volver Con este ejemplo Que dijimos Del cuerpo De este humano Y vamos a ver Muy claramente Por qué es imposible Que alguien les diga A simple vista Qué parte del modelo Está fallando Más simple vista Si nosotros Agarramos De vuelta Y mandamos Heat weight from bones O automatic weights Vamos a ver De vuelta Que falla Entonces Si veamos el modelo El modelo está perfecto Desde afuera Si el modelo tuviera Normales invertidas Que es lo que voy a intentar Hacer ahora Que es muy común Que esto pase Cuando se modela Se van a dar cuenta Porque el modelo Tiene un sombreado parejo Y de repente Una parte del modelo Va a estar más oscura Esto puede pasar Como dice ahí O puede pasar En un punto aislado O puede pasar En Solamente una línea De loops Que es mucho más obvio Cuando se hace Un mesh smooth Un subdivision surface La forma fácil De arreglar esto Es Se selecciona Toda la geometría Control N Esto en edit mode Obviamente Y control N Es normalizado De normales Entonces alineas Todas para afuera O para adentro Eso se soluciona Fácil Pero si yo sigo Intentando Hacer El peso automático Me va a seguir fallando Porque el problema No son las normales Si bien es un problema Que puede ser bastante común No siempre es El mayor inconveniente Y en general Las normales Dadas vuelta Cuando son uno o dos No es un gran problema Pero es cuando son En todo el modelo Con caras intersectadas Y un montón de problemas más Entonces ¿Cómo vamos a diagnosticar esto? Bueno Vamos a hacerlo por pedazos En realidad Vamos a seleccionar Todo el modelo Una mitad Y vamos a separarlo Así como está Separa esto Eso fue con la P Letra P Entonces yo tengo Dos partes Tengo la de arriba Tengo la de abajo Selecciono la de arriba Selecciono el hueso Control P Automatic weights Falla Listo Control Z Selecciono la de abajo Selecciono los huesos Control P Automatic weights Apa Funcionó No es el mejor peso del mundo Porque bueno Es automático Hay que corregirlo Pero funcionó Entonces Ya tenemos una pista De que el problema Está acá arriba Vamos a aislar un poco más El problema Vamos a agarrar Por ejemplo Un brazo Vamos a separarlo Control P Automatic weights Bien Sabemos que el brazo No es Porque Lo estoy probando Y no es Entonces Tiene que estar En esta parte El otro brazo Es simétrico Así que el brazo Tampoco es La geometría De ese brazo Es igual A que está bien Entonces vamos a El torso Parece que está bien Vamos a probar En la cabeza ¿Por qué la cabeza? Porque es otra parte complicada Del modelo Complicada me refiero a que Tiene algo más Que solamente Un par de loops Como por ejemplo Las manos Que tiene dedos Y muchos huesos Que es un posible Problema Como dijimos antes Esto se calcula Tirando rayitos Desde los huesos Y cuando hay muchos juntos Sobre muchos vértices Tienen una pista De donde tienen que ir a buscar Para ver Si hay un problema Si ustedes tienen Un torso como este Que está liso Que no hay Ninguna normalidad De vuelta Que no hay cosas Como por ejemplo Vamos a ir Algo de lo bestia Que no hay que hacer Que no tienen cosas Así salidas ¿Sí? Polígonos Extruidos Extrudados Como quieran llamarlo Así a lo bestia De las mismas caras O cosas así Entonces Podemos asumir Que esta parte Está limpia Y no hay ningún problema Por eso seguimos Con la cabeza La cabeza que tenemos Tenemos la oreja Tenemos los labios Tenemos la nariz Tenemos muchos loops Intersectados Mucha cosita De cara Dentro de cara Y entonces Eso puede traernos Algunos inconvenientes También tenemos Pestañas Ojos Lo cual complica Bastante más las cosas Nos da una pista De lo que puede ser esto Entonces Voy a seleccionar ahí Control P Y acá Si me falla Entonces sabemos Que el problema Está en esta parte De la cabeza Vamos a aislar esto Y vamos a tratar De ver un poco más claro Cuál es el problema De cerca Y si yo voy a Edit Mode Ya podemos ver Si corto el modelo a la mitad Que tiene Mucha geometría Mucho elemento separado Mucho intersectado Los ojos están por separado Entonces esto Le está haciendo Muchísimo ruido La versión fácil O el intento fácil Que voy a hacer En lugar de seleccionar Todos esos objetos Separados Separarlos Y probar uno por uno Es ir por el más grande La cabeza Le selecciono Una arista Apreto Control L Y me va a seleccionar Todo el elemento Toda la isla Digamos De polígonos Entonces podemos ver Que Todo lo demás Quedó ahí en su lugar Y si yo ahora Hago Los pesos de vértices Con la cabeza sola Podemos ver que Ahora anda Entonces acá no está El problema Donde podemos aislar El problema En este caso De este modelo Control Z Control Z Control Z El problema está en Toda esta geometría separada Yo no voy a indagar Mucho más Adentro de cada Pedacito de geometría Porque no Esto sería Fuera del tiempo Tutorial Pero si quisiera Hacer algo Lo haría de esta manera Pues haría eso ahí Automatic weights Después vería De todo esto Que funciona Y que no funciona Y lo que haría Sería directamente Ya tiene Un armature Voy a eliminar Todos los grupos Porque quiero que me quede limpio De repente Cuando hacemos esto Me puedo asignar Grupos de los dedos Vacíos Pero igual me los asigna Y es una lista Muy larga Que no me sirve para nada Voy a hacer un tutorial Sobre cómo usar Las herramientas de pintura Weight paints Y de ahí Seleccionaría Este hueso Que estaría en Pause Y empezaría a pintar Entonces Acá tendría peso Esto Tendría peso Esto Tendría peso Esto Entonces la cabeza Tiene peso Lo que hago Es ocultar todo Creo que la cabeza La borré Y ahora Después de pesar La cabeza Con peso automático Por separado Los ojos Y la boca Con peso manual Por separado Tenemos Este modelo Que esto Lo voy a ocultar Un cachito Selecciono todo el modelo De vuelta A1 Alt J Selecciono Todos los polígonos De vuelta Todo el modelo De vuelta Dije Ctrl J Hasta ahora Yo me tengo que estar Yendo a dormir Más o más Selecciono las partes Que separe Que eran El torso Un brazo Las piernas Ctrl L De vuelta Para seleccionar Todas las islas De los Elementos seleccionados La boca Y los ojos Me quedan por separado Y los quedo por separado Porque va a ser una maniobra Bastante peligrosa Cuando hay vértices Muy juntos Que es Remove dubles O remover dobles Con un radio Con una distancia De De Mergeo Sería de merge De fusión De vértices Bastante chiquita Porque Los vértices Están al mismo punto En el espacio Yo no moví nada Lo único que hice Fue desatachar un objeto Ahora los vuelvo a juntar Y como la información De skinning La información De pesos de vértices Se guarda por vértice En objeto No en el modificador Entonces No tengo ningún problema Con que ahora No me vaya a funcionar Mi Armature Que por lo que vi Hay algo que no le puse el peso Así que vamos a hacerlo de vuelta Esto Un clic Separamos El programa de la boca Y los ojos Seleccionamos Seleccionamos La malla Seleccionamos El hueso Se esquinea Entre comillas Bien Ahí está Se ve lindo Y ahora Seleccionamos Y ahora seleccionamos De vuelta Los ojos Y toda la parte de adentro Que era la conflictiva La cabeza O el cuerpo Que ya terminamos De soldar de vuelta Porque rompimos todo Ahora lo arreglé Unimos Y ya quedaría Lo importante De esta elección Es que Si necesitan Realmente Ayuda con su modelo Y no saben Realmente Porque Ya lo revisaron Dónde está el problema Una foto así No sirve para nada Ustedes vieron Que tuve que entrar Al modelo Verlo de cerca Girar alrededor Ubicar donde Las calzas estaban mal Después Seleccionar Y trozar El modelo En partes De distinta forma Ya sea Por separar O seleccionando Acá Y V corta Para cortar Y después Tu Que es lo mismo Básicamente Y cualquier otra maniobra Que requiera Ver el modelo De cerca Tendría que subir Mínimo Una docena De imágenes Mostrando las distintas partes Donde pueda haber Conflicto del modelo Para poder Diagnosticar Este problemita De Este problemita De Bonehead Weight Failed to find solution Es muy importante Que sean prolijos Con el modelado Es muy importante Que conozcan Su modelo Que sepan Dónde están Como dije antes Áreas conflictivas Donde pueda haber Mucho polígono Y mucho hueso Junto O poco hueso Pero muchos objetos Dentro de una geometría Que está intentando ser calculado Recordemos Como explicaba antes Que esto es Un rayito Que se calcula O muchos rayitos Que se calculan Y cuando tiene que tocar Muchas geometrías Para intentar Imaginarse Cómo darle el peso La cosa se complica Un ejemplo De Cómo Es lo complicado De este proceso Que no es tan simple Como un rayito Que toca un punto Y ya está Es la nariz Porque podemos ver Que la nariz Cuando yo separé Toda la cabeza Se pesó bien Sin embargo Tiene estas formas Cóncavas Y cómo se explica Que esto Lo calcula bien Bueno Esto es parte del objeto Supongo que va a ser Una especie De difuminado De peso Calcula un estimado De alguna manera Y lo saca Es algo bastante Más complicado Que Este concepto Que les estoy explicando Pero les puede servir Para entender Dónde puede estar Su problema Diagnosticar Unas cosas como estas Cuando el modelo Es desprolijo Puede tomar Cierto tiempo Y a veces Requiere remodelar Todo para hacerlo Pero en última instancia Como vieron Que hice con los ojos Y la boca Siempre se puede recurrir A lo que es El skinning manual Asignar pesos De forma manual Que es algo Que también deberían saber Un mínimo Antes De intentar usar El automatic skin From heat O el automatic skinning Simplemente porque Tienen que saber Cómo es que funcionan Los grupos Los pesos de vértices Cómo se asignan Qué especifican Los colores Etcétera Etcétera Porque también van Aunque sea automático Y a que se vea Bastante bien Como pueden ver acá abajo Eventualmente también Van a tener que corregirlo Así que el primer paso Es aprender A hacer pesos De manera correcta Bueno Espero que más o menos Les haya servido esta guía Como para poder Dignisticar su modelo Y entender un poco mejor Cómo funciona Esta herramienta Y Nada Nos vemos en la próxima Tal vez Les agradezco Que me hayan aguantado Hasta ahora Y Sí Básicamente Hasta la próxima Chau